Bueno, él es Agustín. Agustín tuvo un accidente el día viernes, fue Moni. El jueves. El jueves. Contales vos que sos la mamá. El jueves a las once y media de la noche venían para casa. Ellos estaban en la casa de la hermana. Venían para casa. Se iban a venir en el colectivo, pero bueno, agarraron, mi hija no estaba, agarraron la moto y se vinieron él, la señora, Eli y mis dos nietitos. ¿Dónde estaban ellos? En la casa de mi hija. ¿Y en qué lugar quedaban? En Los Aromos. ¿En Partido de General Rodríguez? Sí. Bueno, venían. A mi casa. ¿Y usted dónde vivió? En Equijote. ¿Iban por Ruta 24? Sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, tardaban en llegar, tardaban en llegar. Y viene mi yerno con la moto a decirme que Agustín había tenido un accidente, todos habían tenido un accidente. Cuando llego al hospital, mi nuera había fallecido. Mi nieto estuvo en terapia intensiva y mi hijo está hasta ahora en terapia intensiva muy, pero muy grave. Está operado de la cabeza, le sacaron parte del cráneo, tiene la panza abierta porque le operaron el vaso y no puede encerrarlo. Este es un estado crítico, es minuto a minuto, minuto a minuto es. Y nada, no se sabe cómo fue. La verdad que no se sabe si perdieron el equilibrio, si los chocaron, no se sabe nada. En ese sector de la Ruta 24, ¿cómo está? Oscuro, todo oscuro. Y esto fue 11 y media de la noche aproximadamente. Sí, sí, no hay nada de luz, nada. ¿Quién encuentra a los chicos? Digamos, ¿quién es el que da el alerta para que venga la ambulancia? Una pareja llamó, que yo no he visto, no sé sinceramente quiénes son, que encontraron a mi nieta cruzando la ruta, mi nietita de un año y ocho meses, que estaba llorando. Ella no se hizo ni un raspón y la vieron y ahí llamaron las ambulancias a las 9.11. Creo que hay tres llamados a las 9.11 y nada, es lo único que se sabe. ¿El otro bebé qué edad tiene? Siete años. Siete años. ¿Y ese nene qué pasó? Está bien, está bien, estuvo en terapia, pero ya está bien, golpes. Tenía acá, acá no me acuerdo qué tenía, una fracturita tenía. Estaba en observación, pero ya está fuera de peligro, ya le van a dar, si Dios quiere, el alta. Hoy creo que le dan el alta. El que está muy, muy grave, muy, pero muy grave, es Agus. Agus está luchando por su vida, está con respirador, un coma inducido. Cada vez que voy me dicen que está grave. ¿Y edad tiene Agustín? ¿Cómo es el apellido? Agustín Valdés, diecisiete años. ¿Y la chica que falleció? Dieciséis años. ¿Cómo se llamaba? Eliana. Eliana cuánto? Dordán. ¿Ustedes lo que están buscando es testigos? Testigos, testigos. Si alguien vio algo de esa noche, si alguien vio, once y media de la noche el jueves, once y media de la noche, si alguien vio algo, que por favor se comunique a un teléfono. Once. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Diecisiete. Diecisiete. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Setenta y nueve. Setenta y nueve. ¿Cuálquiera que haya visto en mano, iba mano hacia José C. Paz o mano hacia la... Mano a José C. Paz. Mano a José C. Paz a la altura de Celsus. A la altura de Celsus. Digo, ¿fue un siniestro? Digamos que evidentemente la gente que pasó tiene que haber visto algo. Alguien más vio, alguien pasó y vio. Alguien que iba atrás tiene que haber visto qué es lo que pasó. Si perdieron el control, si los chocaron, no se sabe nada. Iban los cuatro en una moto. Sí. La moto la recuperaron, vieron si tenía algún tipo de golpe más allá de la caída. Tenía toda la parte de atrás hundida, como un golpe que le dieron de atrás, aparentemente. Ellos iban sin casco. Iban sin casco. Cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad fueron aportadas hoy como medida de negociación, el corte. Gracias a eso pudieron hoy entregar al personal policial por orden de la Fiscalía. Y las cámaras no arrojan ningún resultado, lamentablemente. Porque las cámaras de la ruta están muy oscuras. La parte iluminada es de la empresa, pero por la distancia no se llega, sinceramente no se llega a ver nada. Ni siquiera cuando cae, nada. Nada, nada. Se ve la moto, después está todo oscuro y después se ve que llegan las ambulancias. O sea, no podemos deducir mucho de eso que pasó. ¿De la Fiscalía tuvieron algún tipo de contacto? ¿Quién Fiscalía interviene? Fiscalía número 9. ¿De la doctora Alejandro Rodríguez? Desconozco. ¿Y desde la Fiscalía no se comunicaron con ustedes? Todavía no. No, sí con el subsecretario de seguridad de Rodríguez que estuvo a disposición desde un primer momento. Desde el primer día. Hoy estuvo con nosotros, nos trajeron hasta acá, ellos facilitaron todas las cámaras y la negociación con la empresa. Y se pusieron a disposición. Y mucha ayuda también de la policía. También, y bueno, a partir de ahora ya van a empezar a hacer los peritajes la Fiscalía. Yo, yo. ¿La moto está secuestrada? Sí, todavía no está el informe. Hoy se comprometió el comisario de acá, de la comisaría, que exigió que para el día de hoy quieren el resultado de la pericia de la moto. Yo lo único que les pido es que si alguien sabe algo, que por favor se comunique. Por favor, les pido, les ruego a todos, a todos que me digan algo, a ver si podemos ver qué es lo que pasó. Mi hijo está muy grave, muy grave. Está mal mi hijo, es mi bebé, es mi Agustín. Yo, yo, mucha gente lo conoce ahí en Moreno, me conocen a mí. Es el chiquitito que andaba en los puestos. Yo suplico, suplico, suplico a todos que me ayuden y que me den alguna noticia, algo. Por favor, no tengan miedo, llámenme, llámenme, por favor. Camila, bueno, ¿qué relación tenés vos con Agustín? Yo soy la hermana, la mamá de los nenes que iban en esa moto. Mi hermano llamó a mi mamá que iba a ir a dejar los nenes. No sabíamos que salía en la moto, la realidad es esa. Yo estaba en otro lado con mi marido y me había olvidado el teléfono. Le digo, Alan, anda a buscar el teléfono. Cuando mi marido llega a la casa, no ve a Agustín, no ve a nadie y empieza a ver los paramédicos. Los paramédicos, los patrulleros, todo. Entonces él agarra y dice, porque nosotros tenemos costumbre de cada vez que hay un accidente, de frenar por si la gente necesita ayuda, porque por humanidad. Te detengo un cachito, Camila. Alan, me imagino la desesperación que te debe haber agarrado. No, 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 no caía, no, no. Tenía la cabeza a mí. Bueno, Camila cuenta, llegaste a tu casa y te encontraste con que no había nadie. Vi pasar una ambulancia y a lo lejos veía un motor de patrulleros y dos ambulancias. Estoy yendo, no me deja pasar el personal policial, pego la vuelta por la Yamaha, freno la moto. Y veía, pero no veía la moto en mi cuñado, veía el del medio. Cuando estoy cruzando el sajón grande, escucho la voz de un nene y cuando cruzo, si era mi hijo y a lo lejos veía la moto. Bueno, inmediatamente te acercaste al nene que tiene siete años. Sí, 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 siete años. ¿Y qué te dice el nene? No, se quería sacar todo. Se quería sacar todo y se quería ir a casa, pero estaba muy dolorido. ¿Y la beba? No, no, la beba estaba en misa. No tenía ninguna marquita. Tuvo apenas un golpe en la cabeza, un moretón en el cachete, porque supuestamente, por lo que tengo entendido, una vecina de al frente escucha un golpe, sale y la encuentra la bebé sentada en el medio de la ruta llorando y ahí empieza ella a llamar por teléfono a todos lados. Bueno, de ahí nos derivan al hospital. A mí me meten con mis hijos ahí. Yo preguntaba por mi cuñada de mi hermano. Más que decirme que estaba en quirófano, no me decían. Después me entero de la muerte de mi cuñada. La verdad que no tenemos consuelo por eso, porque no tenemos consuelo. Te detengo un segundito nuevamente. Alan, cuando vos llegas y encontrás a los nenes, tu cuñado y la novia estaban... No, 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 yo se lo había creído. Yo estaba cruzando el Sanjón, él lo estaba subiendo en la ambulancia. A Agustín se lo llevan en ese momento. La verdad que encima intervino, creo que comando. Fue rapidísimo, se movieron como nunca. En ese sentido estamos más que agradecidos. Mandaron cuatro ambulancias. Fueron rapidísimo. Porque si no, estaríamos hablando de tres muertes más. Tres muertes más. Usted vive en el barrio de Los Aromos. Yo vivo en el barrio de Los Aromos. Tu mamá y tu hermano en el barrio El Quijote. En El Quijote. De Cuarto y Quinto. ¿Cómo está la ruta? La ruta está sin luces. Sin luces. Sin luces. Desde la parte de Rodrígue hasta la ruta 25. Y no tenés luces. No tenés luces y los camiones que le mandan a más de 120. El otro día ya hubo un choque en una parte, creo que no sé si entre Rodríguez y Moreno. Y después también un choque en cadena de tres autos. Porque la gente no ve bien las señalizaciones de los semáforos. Los semáforos quedan a las nueve de la noche y a veces durante el día en forma intermitente que se dice. Y por ejemplo, El Quijote no tiene escuela. Los chicos cruzan para la Guaribá y a la escuela. O sea, estamos en peligro constantemente. Y los camiones no respetan nada. Los que entran a la fábrica no respetan. Te pasan rozando. Te quieren pasar por arriba. Lo mismo que en la primera marcha que hicimos, que tengo el video. Un coletivero de la 365 pasó por arriba del fuego. Y nos quiso pasar por arriba con más de 70 vidas arriba. Que todavía no me pude contactar con la empresa. Porque la verdad que estamos con un montón de cosas. Nos estamos moviendo por todos lados. Porque más que tenemos a mi hermano internado. Bueno, mi hijo aparentemente ya le dan el alta. Pero tenemos el video de cómo el coletivero con 70 vidas nos quiso pasar por arriba. O sea, hoy le dan el volante a un chofer que también no sabés cómo maneja. Camila, por último, piden justicia. Y datos. Justicia. Y quien haya visto. Porque seguramente pasó gente. Pasaron camiones. Pasaron autos. O sea, pedimos que aporten un poco de ellos. Porque tanto como hoy estamos lamentando la muerte de mi cuñada. Mañana puede ser los hijos de cada uno de ustedes. Que hayan salido con una moto, sin permiso, con permiso, como sea. Pero no se merecen ser atropellados y dejados tirados como un animal. Porque los dejaron tirados como un animal. Lo que te voy a pedir, reiterar el teléfono, por favor. Ahí te digo otro. Sí. 6, 2. De vuelta. 11. 6, 2. 8, 8. 8, 9. 8, 3. Perfecto. Cualquier dato a los teléfonos que tuvieron brindados. Cualquiera de los dos minutos. Cualquiera de los dos minutos.